¿Qué involucra o qué es la seguridad jurídica? La forma que nosotros nos hemos inventado para convivir, como usted decía, se llama Estado. Y esa es la última forma de organización social que nosotros tenemos. Nos la inventamos en la Revolución Francesa, siglo XVIII. ¿Qué significa vivir en un Estado? Significa que nosotros cedemos ciertos derechos, como por ejemplo, hacer lo que me dé la gana, literalmente. Adquiero ciertas obligaciones, y esas obligaciones son reglas que el Estado dice, esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Esto, por ejemplo, para que si un día yo digo, quiero matar a toda la gente, simplemente no. ¿Por qué? Porque está prohibido. He cedido mi derecho, por ejemplo, de matar, ¿no es cierto? Y tengo la obligación de respetar la vida. Esa es la lógica. Además hay una sanción si lo hace. Ahí voy. Entonces, ese Estado o esa convivencia de ahí tiene algunos elementos. Tú tienes que tener, el Estado está conformado por un conjunto poblacional, una cultura que está atrás que respalde ese conjunto poblacional, un sistema de gobierno y una forma de Estado. Nosotros hemos decidido hacer, por ejemplo, un sistema presidencialista y republicano y un sistema jurídico. En ese sistema jurídico lo que hace es que normalmente se recogen estos valores o estas cuestiones que son producto de la cultura, que nosotros decimos, esto va a tener cierta sanción, esto se puede hacer y esto no, y esto se sanciona legalmente. Ahora, dentro de esta parte del sistema jurídico, lo que permite en el tiempo calcular que esas reglas van a seguir siendo iguales durante un tiempo determinado es lo que te da seguridad. ¿Por qué? Porque si yo como inversionista en el extranjero digo, ah, ok, durante 20 años en el Ecuador, por ejemplo, para qué ve lo que pasa, no han cambiado la constitución, sé cuáles son las reglas del juego, sé qué pasa si meto plata, sé qué pasa si no meto plata, sé cuáles son los mejores sectores estratégicos, sé que las leyes siempre se defienden, sé que se cumple la ley. Si yo sé eso como extranjero, como inversionista, yo digo, aquí hay seguridad jurídica. Entonces, yo invierto. Ahora, ¿cuál es el problema que ha tenido el Ecuador? Que nosotros hemos tenido más de 20 constituciones de la República, si hemos tenido tantas constituciones, si por ejemplo ahora también vamos a tener consultas populares, se van a cambiar ciertas leyes, la imagen que nosotros construimos alrededor, o que se construye sobre todo en el panorama internacional, es que la gente dice, otra vez van a cambiar las reglas. Por eso es que asusta mucho cuando estas cuestiones de, vamos a ser una constituyente o vamos a hacer consultas populares, a veces hacen que suba el riesgo país, porque el lenguaje que nosotros estamos dando hacia afuera es nuevamente van a cambiar las reglas. Si cambian las reglas, yo no sé como inversionista extranjero qué es puntualmente lo que le va a suceder a mi dinero, básicamente. Bueno, hay una publicación, el presidente Novoa, presidente electo, le diremos así pues hasta el 23, que dice literalmente, he dispuesto al equipo de transición buscar eficiencia y responsabilidad, que se trabaje con el gobierno saliente y se gaste menos del 50% de la cantidad presupuestada para el cambio de mando. Los 600 mil. ¿Cuántos serían? 600 mil dólares estaba en teoría en la publicación, yo supongo que 150 son los 300 mil para el cambio de mando. 200 mil solo para el cambio de mando. Claro, imagínense qué implicará eso, ¿no? ¿Cómo será la solemnidad de eso? Porque creo que en las parroquias van militares para que eso implica un gasto. ¿Por qué no ir suspendiendo todo eso? Que en el municipio, las fiestas del municipio, quien le pone la solemnidad a la fiesta, sea un desfile de una unidad militar. Imagínense usted, ¿qué es lo más bonito? Se ve bien. Y no es que estamos en contra de la milicia, todo lo contrario, que son imprescindibles. A mí me da la impresión que son imprescindibles. Sobre todo en América Latina. Exactamente. Pero, ¿cómo puede ser que una sesión solemne, que es eminentemente política, lo mejor que se vea ahí, sea el desfile de los militares, de los niños y... Cuando usted quise hacer la sesión solemne, a ver qué es lo que han hecho, qué es lo que no han hecho. En el periodo, en el tiempo que está el alcalde, el presidente de la junta parroquial, él se encubre con el desfile militar. Con el desfile militar. Y el baile de la noche, el asunto está resuelto. Otro año más de demagoge y de despilfarros. Y de descontrol. Porque no hay control, doctor. Un año más de despilfarro y de descontrol. Obviamente, lo uno es concomitante. Porque si... Yo despilfarro porque obviamente no hay control. Porque si hubiese control, no despilfarraría, ¿no? Entonces, por ahí viene la... Entonces, bueno, este comunicado del presidente interesante. Interesante. Doctor, le dejo con el tema que usted quería desarrollar, que me parece interesante. Va un poco por ahí. A ver, yo le decía a Freddy que conversemos ayer porque yo escuché durante el transcurso de la semana pasada que usted tenía algunos invitados que tienen todo su derecho, porque obviamente el derecho a expresarse está en todo lado. Creo que no todas las opiniones necesariamente son válidas. El derecho a opinar sí es válido. Y es importante que nosotros lo debatamos aquí. Y en estas entrevistas que usted tenía, usted hacía una alusión a algo y defendía esta tesis de por qué en lados contrarios se dice que Novoa no podría generar alianzas con posiciones contrarias al anticorreísmo. Y entonces volvemos a polarizarnos nuevamente entre correísmo y anticorreísmo. Y ojo, es uno de los grandes mensajes que nos dio la última elección, que hay un 40% de la población de acuerdo a encuestas de Común y Caliza que dicen, oye, estoy harto de este clivaje de aquí y de esta división social. Entonces, lo que a mí me parecía interesante es que nosotros lleguemos a explicar un poco por qué a la gente le gusta esto o por qué a mucha gente nos gusta esto. Es decir, estar en bandos, estar en opuestos, estar entre buenos y malos. En la polarización, en otras palabras. En la polarización. Estar en esta visión, diría, de los unos versus los otros, que si se da cuenta, siempre lo vemos en una campaña electoral, pero también está en cuestiones tan, diría yo, de culturales como, ejemplo, un partido de fútbol o un partido de boli, como lo quieran ver, o en una campaña electoral chiquitita como la que venía escuchando de lo que hablaba Juan Carlos Torres. Entonces, si no entendemos por qué pensamos como pensamos, por qué hacemos lo que hacemos, es, diría yo, perdemos mucho tiempo en entender por qué es que nos dividimos tanto ahora. Entonces... Doctor, le doy un insumo, nada más. Claro que sí. No es una interrupción adredes puntual. No se olvide que se pasaron treinta años dos alcaldes. Sí, sí. Exactamente polarizándose. De acuerdo. Nada más, nada más, doctor. Y ahora, para no repetir la historia, y esto es lo bonito, Alfredo Pareja de Discanseco decía la historia no está hecha para contarla, sino para interpretarla, para no repetir la historia, tenemos que entender por qué nos gusta esto, es decir, por qué nos gusta polarizar. Entonces, he traído algunas cosas o algunos puntos que son interesantes para que todos aquí los vayamos debatiendo, los vayamos reflexionando, que creo que es el ejercicio interesante que usted propone para los lunes puntualmente a esta hora. Lo primero es, nos gusta polarizar por la visión maniquea, y quiero explicar qué es esta lógica del maniqueísmo. Manea era un profeta de hace miles de años, y Manea decía que absolutamente todo se dividía entre buenos y malos. De ahí viene esta lógica de visión maniquea, los buenos se van al cielo, los malos se van al infierno. Esta visión también está trasladada a la política, es decir, si yo estoy en una posición política, voy a suponer de izquierdas, y me considero bueno, automáticamente considero que mi posición contraria, es decir, derechas, es automáticamente malo. No hago un análisis de todas las variables, de capacidad, de experiencias, de honestidad, de no haber caído en casos de corrupción, lo que sea, es una visión muy simplificada, porque se llama simplificación maniquea, debo decir, somos buenos y malos. Primera cuestión que nos lleva siempre a esta visión maniquea, que nos hace muchísimo daño en la polarización. La segunda, que es súper interesante aquí, Freddy, querido, es la necesidad de seguridad. Una de las cuestiones puntuales es que, como vivimos en un mundo complejo, en donde hay un montón de cosas que están pasando todos los días, donde tenemos problemas de cultura, de inseguridad, de economía, lo más fácil es que nosotros tengamos una respuesta común para todo. Y aquí se explica mucho de lo que hemos debatido con ustedes. Es decir, si se da cuenta, siempre en una campaña electoral, o ahora puntualmente, o cuando tengo dos bandos, yo busco a una persona que me dé soluciones a todo. Y que esas soluciones que me las da todo, me las den 100 minutos, 100 días y 100 segundos. Nos gusta esto. Pero no es un problema de que seamos malos o seamos ignorantes necesariamente. Significa que está grabado también en nuestro cerebro de psicología política de decir, prefiero algo que me simplifique todo. Porque ante tanta incerteza que tengo en el mundo, prefiero algo muy puntual que me dé solución a todo. Por interés busco a un líder. Por interés busco a un líder y que me dé una respuesta única a todo. Esto es lo que se llaman grupos coercitivos en psicología, que es genial. La tercera, para que vayamos entendiendo y luego lo debatimos, el pensamiento tribal. Algo que tenemos grabado en nuestros genes, Freddy, querido, y es súper interesante. Aquí recomiendo, por ejemplo, Homo Sapiens, cuando ustedes leen el libro de Harai, nos explica cómo hemos ido evolucionando en grupos sociales como sociedad. Entonces, hemos formado clanes, luego tribus, luego hordas, luego naciones y luego el Estado. Por eso decía, el Estado es lo último que nos inventamos desde 300 años. Habrá que ver si es necesario volver a repensar un poco eso. Pero siempre en estos grupos el pensamiento tribal hace que nosotros creemos identidad con quienes son semejantes, esto se llama grupos endógenos, y que creamos que son enemigos los grupos que no piensan, sienten o hacen lo mismo que uno. Se llaman grupos exógenos. Esto quiere decir que si yo estoy entonces dentro de la izquierda y comparto con la misma cultura, es decir, me gusta, por ejemplo, la música protesta, me gusta leerle capaz al Che Guevara, etcétera. Y yo digo, si es que esto es lo bueno, lo malo es todo lo que no representa exactamente lo mismo, que es un producto de lo que pasa que nos polaricemos el día de hoy. La cuarta, la simplificación política. Cuando nosotros hablamos de simplificación política, algo que pasa y es una falacia y debemos entenderlos todos aquí, Freddy, querido, es que siempre nos han dicho que solo hay dos posiciones. Y esta se llama, es una falacia del pensamiento, se llama falacia de la polaridad. Es decir, o es blanco o es negro, o es arriba o es abajo, o es adentro o es afuera. Cuando caemos en esta falacia de aquí, el gran problema es que no vemos todo el cúmulo de crisis y de oportunidades que están entre estas dos posiciones. Entonces, el rato que usted, Freddy, o que carica y coja y diga yo soy de izquierdas, automáticamente odia a los de derechas. Si es que yo soy de derechas, automáticamente odia a los de izquierdas. No veo todo lo que está en la mitad, las facciones, etcétera. Y ahí cae el fanatismo. Las falacias del pensamiento político. Y la última, que yo creo que estaría ahí también, es el populismo, que era la lógica de lo que usted planteaba. Entonces, con todo esto que ya sabemos qué nos viene culturalmente, qué nos viene socialmente, cómo funciona nuestro cerebro, el populismo lo que hace es aprovechar este caldo de cultivo o este mercado y cae aquí. El desorden, la anarquía. El fanatismo, el dogma, la necesidad de una respuesta única, que nosotros queremos respuestas simples. La convulsión. La convulsión. Y ahí cae el populismo. Y eso, claro, ¿por qué lo planteaba esto de aquí? Porque los debates que se plantean ahora, entonces, es que Novoa tiene que encerrarse sin los correístas porque todos los correístas son malos. No todos los correístas son malos. No puedo hacer esas generalizaciones. Ni todas las personas que estén con Novoa necesariamente son buenas. ¿Cuál es la solución para estas cosas de ir rompiendo? Es pensamiento crítico y educación crítica. Es ir viendo que tienes personas capaces de quitar este juzgamiento de valorar entre lo bueno y entre lo malo, tratar de entender capacidades y experiencia que yo veía que usted lo defendía el otro día, tener carreras de servicio público que sean de carreras y que no vayan cambiando cada cuatro años con organizaciones políticas para que nuevamente reinicien absolutamente todo en el país y por fin tratar de construir una sociedad que sea mucho más democrática y más madura. Ese es un poco la... Quería plantearlo ahí para que usted vea por qué al final mente somos lo que somos. No, pues está... Está muy bien. Está muy bien. ¿Y cómo se supera eso? Ahí viene el tema, ¿no? Ese es el conflicto. ¿Cómo lo superamos? ¿Cómo lo superan los jóvenes, las sociedades de los países desarrollados? ¿Cómo lo superaron? ¿Cuál fue la receta? La receta, doctor, es primero romper la falacia de la polaridad. ¿Qué significa esto? Cuando yo desarrollo pensamiento crítico, esta es la belleza del pensamiento crítico, cuando yo desarrollo pensamiento crítico, yo siempre les digo a mis alumnos una de las soluciones es tratar de ver el bosque y no el árbol. Y el problema, y volvemos a una temática que hace meses la conversamos con usted, nuestro sistema educativo nos ha hecho que perdamos algo que nosotros lo teníamos cuando éramos niños, que es esta capacidad de preguntar por qué. Si ustedes se encuentran en el sistema educativo cuando ustedes les dicen esto es, ¿por qué? Porque así es. Y no tienes una consonancia atrás. Lo mismo pasa en la política. Tú crees que la izquierda es lo que es y no hay más. Tú crees que la derecha es lo que es y no hay más. Tú crees que la socialdemocracia es lo que es y no hay más. Crees que la política es mala porque te dijeron que la política es mala. Crees que todos los políticos son corruptos porque te dijeron que todos los políticos son corruptos. El romperse de eso y creer que solo una cosa es causa de otra, romperse y pensar y tratar de ver todas las variables como lo que estaba planteando en el momento anterior. Saber que somos así también por evolución, que nuestro cerebro está así, que es parte de la cultura que nos reproduce también es lo único que nos puede liberar para comenzar a ver otro tipo de posibilidades e imaginarnos otros mundos cuando estamos hablando de situaciones democráticas, pensamiento crítico y educación. No, pues si se viene la inteligencia artificial en donde dicen que posiblemente los profesores desaparezcan y otros creen que los profesores serán más bien mucho más imprescindibles porque esa inteligencia artificial habrá un dispositivo al que todo responderá y esa será la última palabra. Me preocupa eso a mí que esa sea la última palabra. Es la última palabra si es que no tenemos pensamiento crítico. Hay un artículo de Chomsky que sacó recién respecto a la inteligencia artificial y Chomsky dice la inteligencia artificial no es nada inteligente, lo único que hace la inteligencia artificial es un gran sistema de plagio de todo lo que ha hecho la humanidad. Pero puede ser alienante también, ¿no? Completamente. Pero ojo, lo que puede pasar con la inteligencia artificial puede pasar perfectamente cuando usted entra al internet y crea que esa es la única verdad. Es que ese es el punto. Cuando no contrasta información. Pero ¿cómo va a contrastar información un niño todavía que va a la escuela, al colegio, jovencito? Dice... O un adulto que cree que lo que está viendo es lo único que hay. A eso me refiero y eso traslada a la política. Esa es mi preocupación. Exacto. Esa es mi preocupación. Es decir, no, esto es todo lo que hay y lo que ellos dicen eso es la verdad. Y me apena porque vamos a perder por ejemplo la sabiduría que a veces nace también del sentido común, de la lógica, ¿no? A pesar que hay gente que dice eso es ridículo porque la inteligencia artificial nunca podrá evitar que usted tenga un sufrimiento. Ni tenga una tristeza o una alegría. De acuerdo. Por lo pronto, algo que no puede ser por ejemplo la inteligencia artificial y aquí los más notorios que conozcan esto lo sabrán más. El otro día estaba leyendo un poco porque me parece interesante y yo tuve el mismo miedo porque claro, entre los que somos docentes y nos encanta y nos apasiona la docencia también viene este miedo de no va a reemplazar a los profesores. Lo que pasa con la inteligencia artificial es que todavía termina siendo monotemática. Es decir, si es que yo alimento a la inteligencia artificial termina respondiéndome sobre un tema pero todavía no puede cruzar con otras disciplinas como el ser humano todavía termina siendo interdisciplinario. Y es algo gracioso aquí porque mire que para que la inteligencia artificial no nos termine ganando, hablando en este sentido de todo lo que le pasa al cerebro, los sesgos y todo lo que tenemos, nos va a tocar volver a ser lo que fuimos hace miles y miles de años que es tratar de ser abrazar las artes liberales. Es decir, abrazar el saber pensar, el saber hablar, el saber escribir, el saber leer el cielo, el saber las matemáticas, volvernos interdisciplinarios y no como cada vez ahora nos volvimos, que fue más especializados. En la especialización yo creo que es posible que nos gane la inteligencia artificial, es mi criterio. Sin embargo, en la interdisciplinaridad, en tratar de tener ese sentido de conciencia o alimentar ese sentido común, como usted lo manifestaba, esa intuición, al final el ser humano tendría algo interesante. Y eso trasladenlo a política. De hecho, a mí me preocupa también a veces esto, qué vendrá, qué beneficios traerá, porque también como que viene a reemplazar lo que ha sido la torpeza artificial, porque sin esa inteligencia artificial las masas han sido o hemos sido seguramente manipuladas, hemos sido manipuladas y conducidas al empobrecimiento, al empobrecimiento mental, material y al empobrecimiento espiritual incluso. Ahora, ¿sabe por qué pasa eso, Freddy Crido? Y eso es súper interesante. Es por la época en la que nosotros vivimos también. Filosóficamente, ahora, nosotros estamos en una etapa de la postmodernidad. Ojo, ustedes tienen cuatro etapas y van construidas, ¿de acuerdo? Tienen la etapa de la revolución industrial, luego tienen la etapa de la revolución de la electricidad, la revolución de la computación a raíz de los 70 con el internet y ahora estamos entrando en esta cuarta revolución industrial con la inteligencia artificial. Sin embargo, en cada una de estas etapas el ser humano también va cambiando y la política también. Mira qué interesante, cuando nosotros teníamos recién electricidad, por así decirlo, nosotros teníamos el político de tarima porque era lo que había chance. Es decir, usted tenía el Velasco Ibarra, dame un balcón en cada pueblo y conquistaré el poder. No contrasto, voy y veo, mi papel es pasivo, eso soy como ciudadano. Cuando tengo la computación y el internet y ahora que estoy con redes sociales ya no es lo mismo, ya no quiero el dame el balcón en cada pueblo. Yo puedo tuitear, yo puedo escribirle al presidente si es que me cae mal o si es que me cae bien, yo puedo tener una interacción. Cambia también el político de acuerdo acá y con la inteligencia artificial seguramente va a pasar lo mismo. Es decir, el sujeto político también va cambiando y en esta última etapa que nosotros nos encontramos, que es la etapa de la posmodernidad, una de las grandes dificultades que tenemos es que se considera que nada es verdad y que todo es verdad y ahí hay un gran problema porque el momento en que hablamos de eso vaciamos de contenido absolutamente todo, entonces es el problema que ya no sabemos qué es democracia porque entonces todas las opiniones son válidas, ya no sabemos qué es política porque entonces todas las opiniones son válidas, no sabemos qué son izquierdas porque entonces todas las verdades son válidas y ahí hay una confrontación, un choque que necesariamente vamos a tener que resolver como humanidad, como sociedad civil de saber qué es lo que nosotros queremos respecto a estas temáticas en la época en la que nosotros vivimos. Sí, claro, pero noto que la conducta, la represión, la conducta humana respecto de la represión no avanza, no evoluciona. Cuando usted decía podemos tuitear al presidente, eso hizo un capitán Edwin Ortega, le tuiteó al presidente y inmediatamente se fue a su casa y lo metieron preso y se fue a su casa. Cuando hay un intelectual como Roberto Aguilar que escribe, que piensa que es, enseguida lo juician. Buenos días, 725-400 lo escuchamos, adelante. Muy buenos días, doctor, disculpe mi interrupción. Para preguntar al panelista, yo creo que para mi criterio es importante. Respeto mucho los criterios del panelista, de suyo, señor doctor, y quiero preguntar pues, vivimos fiestas en Loja, vamos a hacer una fiesta democrática en el país, el señor presidente ha manifestado de que se reduzca el gasto de su poción. Entonces, no sé si las fiestas de Loja también se pudo haber reducido los gastos, utilizar los recursos para realmente vivir una fiesta fíjica en Loja. Y también, pues decir, pues de que en las artes vivas también, yo quisiera que el señor panelista me diga si es una inversión o un gasto esto de los artes vivos a la final, quién sale ganando la cultura, el deporte, el montón de actividades que puedan hacer. Entonces, mi pregunta es clara para poder decirle que si es un gasto o es una inversión. Muy bien, muchas gracias. ¿Usted quiere responder eso? Sí, sí, rapidísimo. Yo creo que todo lo que se invierta en cultura, ya lo dije, es una inversión, no es un gasto. Hay uno de los grandes problemas que nosotros tenemos simplemente es que lamentablemente vivimos en un país que está completamente centralizado. Si ustedes se dan cuenta del primer festival que nosotros tuvimos y mal no recuerdo fueron 3 millones de dólares y automáticamente ahora creo que no tenemos ni 200 mil dólares si mal no recuerdo. Sí, por ahí va. ¿Qué hacer con 200 mil dólares? No puedes hacer lo mismo que con 3 millones ni traer las obras, etcétera. Ahora. Claro, y capaz que se hace lo mismo porque yo me mato, me revuelco preguntando cuando hubo los 3 millones qué más hubo que no hay ahora o que no hubo el año pasado porque eso es otra cosa. Doctor, ¿no será que el ciudadano quiere también entender claro, cuando él habla de fiesta que una cosa es la fiesta que protagoniza el Estado y otra cosa es la fiesta que protagoniza un ciudadano, ¿no? y cuando él habla de que las fiestas que son protagonizadas por el Estado está hablando de un control de una austeridad. Sí. O sea, evitar el despilfar. Y también creo que está tratando de hablar de qué es prioridad ahorita. Sí. Esto es importante. Claro, exactamente. Si Loja uno de los principales problemas de Loja y creo que todos lo sabemos obviamente es la habilidad pero sobre todo el agua y esto lo hemos debatido en un montón de espacios ¿es ahora necesario gastar o es decir invertir en una cuestión como la cultura como las artes liberales o en la fiesta o hasta dónde ahora? Sí. Sí que es importante. si no lo invitamos a que vea las imágenes lo que pasó ayer en el estadio. En el partido de la Liga. Claro, a reventar. Claro. Es una fiesta. Ahora, eso dinamiza todo. Y la gente no se cohibe y no será mejor que compres unas dos libras de arroz unas dos de azúcar un aceite en vez de pagar esa entrada no funciona la vida así tampoco con esos algoritmos así tan rígidos. No, no porque el ser humano no necesariamente solo es racional ni es una máquina también es emocional también quiere fiestas y un montón de cosas pero ahora esto es interesante lo que usted acaba de topar porque para la construcción de política pública ejemplo hacer el festival de artes uno tiene que considerar esto entonces hacer la fiesta por fiesta si no dinamizas economía o no aprovechas esa emotividad del ser humano para hacerlo racional para que tenga beneficio para la ciudad no sirve ahí sí es un gasto si no más lo inviertes dinamizas generas empleo trabajas marcas ciudades afuera y dices ah caramba no solo Cuenca en el sur está bonita sino que Loja también vámonos tres horas más para abajo y además que hay que ser y parecer y eso se necesita plan y a Loja le queda bien le queda bien cualquier inversión que haga Loja en materia cultural es correcto es pertinente es legítimo además y es lo más humano que todavía podemos tener exactamente porque Loja Loja está posicionada en la mente como una ciudad que es evidentemente cultural y luego nos dicen que hacemos la mesa del café en Loja porque Loja y es todo pompa pero le queda bien es bonito son pasos que se van claro exactamente claro pero si hay una tremenda organización festiva en Zapotillo en Carnaval le queda bien a Zapotillo porque tiene playas tiene sol tiene comida le queda bien debe gastar y debe hacer eso pero si hay una fiesta pomposa en Gonzalamá de vacas del sector agropecuario agrícola pero está bien que gasten en todo eso porque eso es su fortaleza yo he entendido así doctor no 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 yo lo que diría es todo este tipo de eventos que al final terminan siendo culturales siempre y cuando tengan un trasfondo que no sea solo la fiesta es decir la fiesta por fiesta porque al final son recursos públicos ojo ahí Freddy querido por último si fuera su cumpleaños eso es lo que le preocupa al ciudadano o fuera mi cumpleaños yo digo yo sabré lo que gasto porque al final es mi dinero es privado pero cuando es público estamos jugando con los recursos de absolutamente por eso hablamos de la austeridad completamente y ahí estoy hablando o sea que tan válido es hacer el festival siempre hay que invertir en cultura cuidado eso sí pero y sobre todo porque tenemos que defender un legado al menos y de lo que queremos ver desde un punto medio chaguinista sin embargo es súper importante que sepamos qué podemos hacer en el espectro para que por ejemplo el festival de artes también dinamice economía que es lo que necesitamos necesitamos más fuentes de empleo necesitamos capaz de reducir la tasa de empleo informal necesitamos que la gente también entienda que sí se puede hacer cuestiones planificadas entre empresa privada entre sector público pero si es que hago la fiesta por fiesta yo sí lo considero un grado y comparto yo con el compañero claro es correcto y me gustó más bien la pregunta del ciudadano porque nos ayuda a entender la gente se quedó afuera en el festival de los hermanos Mora el día viernes se quedó afuera o sea el local resultó muy muy pequeño o sea porque eso es loja eso es loja eso es lo que hay que entender eso es loja eso es loja y entonces uno tiene que posicionarse robustecer fortalecer las potencialidades que no sé si incluso redundamos pero es que eso eso es lo que eso es trabajar en algo que ha conversado por ahí Juan Carlos algún día que lo dijo también son industrias culturales ahora para hacer eso no solo tiene que ser un acto aislado tiene que ser algo que sea planificado a lo largo del tiempo en donde esté empresa privada donde esté la academia y donde esté el espacio público y sin duda alguna educación de público desde sociedad civil porque todos tenemos que entender es decir podemos tener las mejores orquestas sinfónicas estamos hablando de cultura de todos los jueves que se yo en el teatro Benjamín Carrión pero si todavía no tenemos educación de públicos o las mejores obras de teatro o las obras de teatro que sean disruptivas pero si todavía no tenemos educación de públicos desde por ejemplo sistemas educativos a raíz de lo primario es obvio que siempre vamos a tener un quiebre o un choque ahí pero yo creo que es algo que se tiene que hacer y eso puede dinamizar un montón en economía sin duda exactamente y hay que fortalecer sin embargo ya que topamos este tema le decía los hermanos bueno en Luján no hay producción musical y no entendemos como es la capital musical del Ecuador pero en Luján no se produce hay algunos que si producen de hecho no no pero estábamos hablando que debería ser como el café o sea que abunde a una industria mucho más grande es que debe ser porque entonces como nos llamamos eso por eso nosotros para afuera estamos bien pero para adentro aquí entre nos y hay que revisar eso hay que apretarnos un poquito claro y decir oye como pretendemos prosperar y salir mira que aquí no se produce música no hay composición ni literaria ni musical o sea por todo lado bueno no coincido tanto hay doctor yo por ejemplo ellos dijeron que es verdad quienes son ellos los hermanos Mora que estábamos hablando de ellos ah ya ya claro estaba hablando de los hermanos Mora y les hice caer en cuenta eso no los hermanos Mora son geniales de hecho uno de los hijos de ellos que es pianista Manfred Mora que es brillante él toca en Alemania pero es de ese tipo de música si ustedes ven por ejemplo composiciones musicales estoy pensando por ejemplo en Rubén Almarado que es un gran compositor hijo nieto de Manuel yo le creo y le entiendo doctor lo que pasa montón de poetas también lo que pasa es que debería haber en abundancia todo lo que nos captamos o sea a eso vamos o sea si decimos que el ojo es una potencia en café bueno pues que haya café en todos los rincones que haya café en todos los rincones si es musical que haya música por todo lado a eso me refiero que debemos fortalecer eso se llama posicionar de acuerdo eso es trabajar marcas es decir deberíamos estar en todos los espacios entre música y café exactamente pero para eso necesitamos también planificación vuelvo y repito e inversión municipal empresa privada sociedad civil es algo cultural o sea entender la situación entender la situación doctor muy agradecido a usted Freddy creyendo presencia esta mañana vamos a la pausa el doctor Pablo no no